que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides regalar un buen me gusta suscribirte activar la campanita de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción bueno pues último día de liga me falta por atacar vamos a ver cómo vamos restan cinco minutos con unos cuantos segundos para que termine nuestra liga en campeones 3 buscando el ascenso a campeones 2 ustedes creen lo conseguimos o no lo logramos bueno pues nada tengo el último ataque ya la guerra está ganada esta última ronda vamos a ver por aquí cómo estamos aquí en la clasificación pues nada estuvo un poquito ajustada ahí con el segundo lugar superpowers pero pero nada la liga ya está decidida realmente no depende de mí ya bueno mi ataque ya no define nada al menos que me haga un cero estrellas pero creo que creo que no de hecho ya no aunque no ataque ya estamos ya nos llevamos el ascenso porque miren el segundo lugar tiene 309 y estamos a cuatro estrellas de diferencia vale les resta un ataque sí lo bueno por lo mejor que pueden hacer es hacer pleno sumarían tres más llegarían a 36 y bueno llegarían a 312 vale este y nosotros ya tenemos 313 entonces vale ya aunque yo no ataque esto está bueno ya está garantizado el ascenso pero bueno obviamente vamos a atacar los bueno los ataques de liga son sagrados así que hay que hacerlos venga vamos a ver la base que me toca atacar me han dejado está la última la número 8 base súper típica 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 de liga leyenda que bueno le ha planeado infinidad de veces un mixto de distintas maneras vale lo más común que suelo planear la es caminata de reina arquera que directamente hacia el águila que se estanque por aquí la caminata meto el rey por aquí este compartimento aunque se desvíe pero lo mejor sería que se meta aquí mete un mixto directamente por acá así esta zona este con héroes bueno el rey el sentinela y luchadora sanación por aquí alguna congelación por acá la otra congelación por acá la otra sanación aquí con un blind detrás del mixto llega el ayuntamiento con rabia y me hace toda esta sección vale y al final cierra la reina arquera por esta zona y la luchadora alcanza a llegar pero bueno así es como lo ataca a veces me sale la peor la mayoría de las veces me sale en otras ocasiones pues no me no me da no me alcanza entonces venga vamos a atacarla de esta forma a ver qué tal vale venga nos vamos por aquí al ataque y listo venga pues como les he comentado ya este sinceramente no suelo grabar ataques de liga en con mi cuenta principal porque bueno si este de repente es un poquito complicado vale entonces pero bueno aquí ya no da mi ataque el resultado de mi ataque ya no influye así que sinceramente no más que nada por ello me atrevo a este atacar venga aquí ya lo tengo medido aquí no gasto rabia tan pronto ese bueno si cañoncito no cayó debería de caer aquí controlo el rey enemigo con una cazadora ahora si me tengo rabia porque me va a pegar el altar del guarden entonces venga a ver vamos a apertura aquí de esto uff se ah no disparó el el águila bien 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 venga la reina tiene que apurarse un poquito más prácticamente no venga ya está el castillo no no lo elimino en este venga no sé si me alcance chicos esos venga me voy a quedar sin sanadoras venga venga ese last y puede ayudarme uff me voy a quedar a nada ese tercer hielo ese tercer hielo a la segunda catapulta si no me equivoco es la que estaba por acá no era necesario porque porque estaba enfocado en el estaba enfocada la catapulta en el mi bling y mi bling iba inmune iba inmune entonces esa ha sido la clave chicos ese tercer hielo que al final me hubiera guardado aquí para la ballesta la infernal fue la fue la clave sinceramente bueno esperar esperar que todavía tengo alguno el rey tanqueando un poquito a que tengo mineros con buena vida puede ser puede ser puede ser puede ser no lo sé este no 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 puede ser no puede ser 98 por ciento es que ese ese hielo ese tercer hielo no no puede ser y va a estar épico es que tal ya les digo que la planeo así y bueno mi luchadora también se entretuvo muchísimo con la con el lava nada me la he jugado hubiera prefería cazadoras con super esbirros que salieran y no es el lava porque bueno los super esbirros los mineros matan a las cazadoras y los super esbirros pues con el veneno los ralentizo y se mueren vale igual la luchadora no se entretiene tanto y el lava se entretuvo y mi luchadora real pues nada hemos vuelto campeones 2 buena liga iniciamos por ahí perdiendo la primera ronda pero pero vale fue un pequeño descuido por ahí y nada felices aquí los chicos de bueno aquí los chicos de gas club los chicos de de los barceló que han venido aquí ayudarnos bueno top barceló gas club la esta unión hemos conseguido aquí este ascenso nada hubiera estado épico que consiguiera ese plenito pero pues nada este así es como hemos quedado 325 va regalamos algunas tres fails de una estrella creo alguna por accidente y bueno infinidad de noventa y picos había guerras que metíamos 5 98 97 por tiempo entonces infinidad y de plenos que se escapan por tiempo pues nada 325 320 al final sacamos una buena diferencia al último lugar a ver vamos a ver si hacía pleno el último cuya no alcance a ver llegaban a 34 creo que no hicieron pleno verdad los últimos no decimos no de hecho ya no hicieron hicieron fail de una estrella de hecho tenían 33 lo máximo que pudieron hacer era 36 sí ya y fail de una estrella en el último ataque y de este bueno pues nada conseguido ahí está la base ha defendido y con un 74 aquí base que nos pasa por aquí nuestro amigo racco a ver vamos a analizar un poquito la el ataque y les voy a comer bueno y estoy seguro estoy seguro que ese último y ese último hielo a esta catapulta de acá no era necesaria no era necesario ese hielo esa congelación ha sido el detalle pero pero bueno este vale ya no pasa nada no pasa nada y bueno veamos que igual creo que el ayuntamiento estaba bueno no sé tres o cuatro estrellitas tal vez tenía pero infernales catapultas y águila full eh y los cañones pues dos tres ya también full bueno creo que dos nada más a ver bien entrado bien venga esta congelación esta congelación no era necesaria porque bueno igual estaba acabando la habilidad del guarden creo eh iban a morir tal vez dos o tres montapuercos pero al final terminaron muriendo ahí con la con el ayuntamiento y esa última congelación a la ballesta vale infernal acá abajo era la clave uff pues nada cerquita cerca cerca estuvimos a nada de conseguir ese plenito y nada pues quedaron esas dos un globito ese último globito de testeo no es que nunca me guardo globos pero allí a esas defensas de tierra pues eh lo eliminaban y bueno a ver quiero enseñar aquí como ha quedado el el ranking a ver gurney veinte eh casi se hace siete de de siete por una ah de hecho en la última guerra que es no se hizo pleno se hizo pleno por tiempo no consiguió algún otro pleno bueno iván fox hay 20 estrellitas selected y así 19 jesús op hay 19 también ojito pablo ahí este 18 yo tres plenos poco se dice tres plenos y este otro que pudo haber sido el cuarto y me metí ahí a la posición número 8 eh este un 9 empatado y ya consigue tres plenos nada más eh bueno pues estos son los que hemos jugado a ver voy a mostrar las rondas también como nos ha ido vale para qué el grupo creo que aquí se puede ver más 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 claro venga la primera como les he comentado perdimos por ahí creo que es un fail y una estrella también nos costó porque por porcentaje la ganamos empatamos a 36 y la la ganamos por porcentaje en la segunda 37 36 44 hay un clan bastante débil todos le hicimos 34 creo este 44 39 después 38 y 36 al final bueno pues ahí esas dos guerras la eh la quinta y la sexta apretando bastante 39 y 38 contra a buenos rivales este eh creo que fue la clave no y esa eh ese 44 también no desaprovechando esa posibilidad eh fueron fueron claves pues nada enhorabuena chicos buen 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 ascenso así que que nada vamos a ver qué hay por acá eh campeones 2 que pena bien buena gracias amor si al límite a punto objetivo cumplido venga pues sí una liga bastante relajada la verdad eh bueno están campeones 3 relajados la verdad para la experiencia que tienen estos chicos eh jugando en campeones 1 campeones 2 pues creo que estuvo bastante relajada la liga y ha salido bien bueno chicos nos vemos hasta la próxima no olviden dejar un buen me gusta suscribirse activar la campanita y nada que sigan lloviendo los plenos adiós a